Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hypercar Rodin F-Zero y como dice que el título que tiene como potencia 1176 CV y tiene como peso 698 kilos y bueno, como sabemos se trata de un nuevo coche super deportivo cuya producción va a estar limitada a 27 ejemplares y cuyo precio por cada unidad se espera que supera ampliamente los 3 millones de euros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace justo 3 años se hablaba por primera vez aquí en esta misma página web Carandriver España de Rodin Cars una compañía domiciliada en Nueva Zelanda que tenía como propósito el construir un coche supercar híbrido bastante rápido como un Fórmula 1 y bueno, luego de muchas ideas y venidas hoy esta empresa hizo de manera oficial el lanzamiento de su coche ultra deportivo con cifras que asustan y bueno, se trata del modelo F-Zero dos de las que más llaman la atención son su potencia las cuales poseen 1176 CV y tiene como peso 698 kilos y bueno, desde la empresa quisieron crear este coche sin restricciones en la ley de tránsito las regulaciones de las carreras y bueno, eso significa que se puede desarrollar sin límites lo que permite un rendimiento que de otra manera sería inalcanzable tal y como se exprende de ese comunicado oficial y bueno, David Diker, quien es el fundador de Rodin Cars lo tiene bastante claro y bueno el Rodin F-Zero es la representación máxima del rendimiento de un vehículo sin las restricciones de construir un coche sujeto a una regla podemos hacer que el automóvil sea más ligero, más potente y produzca una carga aerodinámica significativamente mayor las únicas a las que nos enfrentamos son la ley y la física incluso las hemos llevado al límite absoluto esperamos llevar la experiencia de conducción más intensa e imaginable a pistas de todo el mundo bueno, aparte de una cuidada aerodinámica llega a generar como carga 4000 kilos y del reducido peso gracias al uso de fibra de carbono la joya de la corona es un motor híbrido desarrollado entre Rodin Cars y un especialista llamado Neil Brown Engineering se trata de un bloque tipo V6 o sea, un bloque tipo V10 eso quiere decir que tiene como peso solamente 132 kilos ellos mismos aseguran que es el más compacto del mercado y bueno, que posee con la asistencia de una unidad eléctrica que tiene como potencia 130 kilowatts lo que es equivalente a 174 caballos en total tiene como potencia en total tiene como potencia 1176 caballos y tiene 1026 newton metro como par y bueno, otro detalle que lo hacen diferente la caja de transmisión de 8 velocidades pesa solamente 66 kilos las llantas marca OS de 18 pulgadas producidas bajo los estándares de Fórmula 1 unos neumáticos marca Avon de tipo Slicks y unos frenos carbocerámicos de 380 milímetros en la parte frontal y posterior con pinzas de 6 pistones en el eje frontal y 4 en el trasero la venta de este modelo ya comenzó en total se van a producir 27 ejemplares si bien el primero de todos ellos saldrá de la línea montaje de cara al siguiente verano de Nueva Zelanda bueno, precio, eso se lo reservaron pero se calcula como que cada unidad costará entre 3 y 5 millones de euros como mínimo lo que lo transformará sin duda en uno de los coches más costosos del planeta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!